Vamos a ampliar lo que es el puente, el puente de aquí sobre el río Sonora, vamos a ampliar los 7 metros al poniente, vamos a volver a cimentar, a hacer otro puerto del puente, vamos diciendo, para meter dos carriles más, entonces vamos a tener tres carriles por sentido, para ordenar, para informar el tráfico tan intenso que tenemos en esta zona. ¡Gracias!